Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven a través de esta plataforma aquí estamos, Giovannito para los que no me conocen, porque yo sé que los que me conocen ya saben bien, señores buenas tardes mundo, buenas tardes país, buenas tardes provincia de Montecristi y todas sus zonas aledañas, aquí está su programa, el segmento de la revista de los sábados con Lilo Cabrera Polanco y como le habíamos anunciado a través de las redes sociales que teníamos como invitado en la tarde de hoy, sábado, a nuestro artista, bachatero, Giovannito el dueño del mambo, uno de los más populares ahora mismo, si el muchacho, sabe que pasa este muchacho, ya vamos a entrar de inmediato señores, porque el tiempo es oro miren, este joven, Giovannito es muy conocido, ese conocimiento desde el pueblo y ese cariño se aprecia más, es porque viene de la agrupación de Manny Giovann, el dueño del swing el dueño del swing, entonces Giovannito, cuántos años duraste tú, yo creo que tú eres de los fundadores de esa agrupación ¿cuál es la verdad? y después fui baterista de la agrupación y últimamente, en los últimos años, como segunda guitarra nosotros somos testigos, que te hemos visto, estuvimos recientemente en una fiesta que estuviste ahí en calle 8 de Andalucía, donde Charmin Valle, y vimos como tú tocabas la guitarra con ese buen desenvolvimiento musical y también como el cantar, muy bien, muy afinado entonces, ¿de dónde nace ese despegue de la agrupación de Manny Giovannito y formar tu, ya tu mundo, ya el lanzarte al mundo artístico? formar tu propio agrupación en verdad, es un deseo que cada persona tiene uno trabaja en una empresa y quizá no querrá ser el presidente de la empresa, pero si quieres ir subiendo de rango entonces, en un momento, sentí como que no quería seguir en la agrupación de Manny, no por problema ninguno, sino como que ya no quería luego surge una fiesta aquí en el barrio Andalucía, y vi que la gente me aceptó, fue una cosa increíble, usted es un gran testigo y me entusiasmé, la gente me apoyó, los amigos me llamaban, pero mira esto, mira el otro, esto y aquí estoy, y dándole gracias a Manny y también a los muchachos que me han apoyado de hecho, estuve en una tarima ahora el domingo pasado en Villacinda y Manny me dijo, esa guitarra suya, déle para allá y de verdad que si, eso espectacular llevan una buena relación una buena amistad, sigue esa amistad que ustedes siempre han tenido entre Manny y tu como hermano estamos bien, muy bien de hecho me comentó que me llamó la atención de gran satisfacción que Manny dijo, me gustó estar el merengue y eso, de verdad que si Manny y yo estamos como la uña o sea que Manny le da seguimiento a tus publicaciones y el reciente video que salió de tu merengue nuevo Manny comenta que le gustó estar el merengue claro y eso, eso me me llamó más la atención me entusiasmó, me dio más deseo porque ustedes conocen el talento de Manny y más un merengue de Manny es bueno entonces, tú sabes hay que reconocer, Manny es uno también si Manny dijo, me gusta es porque es bueno, es uno de los mejores por él yo conozco, tú sabes que cuando yo tenía la cafetería hicimos varias fiestas ahí en la misma entrada frente a Regino y recuerdo como ahora que Maiovanito al igual que Goyo fueron de los principales fundadores el escorpión en el que toca Manny estuvo, pero estuvo el otro muchacho Pablito, un gran amigo mío Andrés Segunda estuvo ahí en esa agrupación cuando Manny inició llegamos a tener la oportunidad de hacer fiesta ahí y yo reconozco el talento de Manny me sentí contento cuando Goyo volvió de nuevo a la agrupación cuando te vi de nuevo la agrupación pero cuéntanos sobre tu proyecto de donde nace esa idea de Maiovanito ya decir, quiero formar mi propia agrupación ser mi vocalista como te dije ahorita uno siempre tiene deseo y tengo ese deseo algo me nace de dentro y todo lo que me está llegando es positivo te digo, no tengo empresarios a nadie ahora mismo y estamos trabajando tenemos 6 temas que van para la calle tenemos unas cuantas actividades que vienen bueno ahí están en pantalla hay un Manny ahí que viene explosivo y cada vez que la gente me comentan y me dan un click positivo ya con eso es suficiente para que mi deseo siga más grande creciendo cada vez más podemos, Caramelo se puede escuchar alguno de los temas de Maiovanito ahí en que viene y está Giovannito bueno bueno lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor un juguete un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor la primera me dice que me quieres que sin mi amor te mueres que me amas con pasión la segunda me dice que te esperes porque mío solo es tu corazón la segunda me dice que te esperes porque mío solo es tu corazón y la carta número 3 yo la espero como lo ves más que sé que no la mandarás tu recuerdo de mi soña y mejor debo despertar y que sea feliz en donde estás y 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 andalucía han surgido unos nuevos talentos en género bachatero ahí está el muchacho que ahora es segunda de juan jose juan jose que tiene un abogos de mani ahora pero muy dedicado a su música siempre lo veo con su hermano macho si siempre a ensayar con kelvin y es bueno que la gente de todos la gente le ha gustado la ha aceptado mucho a juan jose también yo tuve la oportunidad de tenerlo en la patronal del año pasado un veintu que hicimos también tuve la oportunidad de llevarlo a la fiesta de san miguel donde dulce junto al huracán en un veintu y yo creo que en el barrio andalucía hay mucho talento en ese género en género bachatero y mira eso es muy bueno que los muchachos se involucran en la música hoy estuve yo con unos muchachos ayer que me llamaron que está también funcionando en la música urbana y eso es muy bueno yo lo apoyo todo el que esté en eso en la música en el deporte yo le doy una patadita para que sepa que avance verdad en caminar si ahora la otra cosa si no pero en el deporte y cosas así la música porque que de ahí viene es verdad la fama la aplicada y comienzan a beneficiarse y como decía hace un momento lo más importante para los los altistas cuando quieren sonar es que se encuentren personas que quieran colaborar con su proyecto que no les cierren la puerta porque muchos muchos programas muchos programas de radio de televisión que si tú te quieres promocionar te cobran para estar aquí como está tú en estos momentos te cobran y para poner tu disco si en una emisora también te cobran yo he tenido la suerte que comencé a tocar puertas y si he tocado 10 puertas me la han abierto 11 gracias le doy a Dios nadie se me ha negado los montecristeños son buenos y más para un talento de nuestra provincia también una pregunta para Giovannito hablando de Giovannito Giovannito Mani Giovanni como que hay una mezcla de nombres muy parecido verdad si ese es tu nombre siempre Giovannito o ese nombre nace como nombre artista es algo que bueno vamos a agregar a Mani otra vez aquí sabes cuando Mani va y me busca para participar en su agrupación mi nombre es Giovanni también su mamá en su casa y su papá le dicen Giovanni nadie le dice Mani allá en su casa o en ese tiempo y yo estaba en su casa y decían Giovanni si era él yo pensaba que era mí y si era mí él pensaba que era él y él dijo oye un día león para adelante tú te vas a llamar Giovannito porque estás muy chiquito y de ahí para acá surgió la cosa y todo lo que me conoce en el mundo entero es Giovannito más Giovanni me la audizó y todavía soy Giovanni y como Giovanni mire yo le hago la pregunta también porque en realidad no sé si si yo ni sabía que antes me decían que era hermano de Mani Giovanni no no lo que yo le voy a decir es que no sé si usted estaba enterado de que Giovannito y yo somos familia no 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 primo los padres de ellos de nosotros dos son hermanos no lo sabe el papá de Giovannito y el papá mío son hermanitos mucho tiempo yo duré pensando que Mani Giovanni y Giovannito eran hermanos hasta unos meses atrás que me dijeron no yo no son hermanos sí después porque yo supe que no que no eran hermanos porque se trataban siempre como hermanos y siempre lo veía junto con Goyo con Mani Giovanni siempre en Palo Verde fue de siempre es increíble si a veces yo cogía y duraba una semana en su casa y comía dormía me bañaba hacía de todo en su casa después me iba con mi casa para aquel lado para el huero y así sucesivamente tú sabes pero la relación también es lo más importante de su familia con la casa de Mani y con él también no no sí es muy buena muy buen ser humano Mani Giovanni vamos a ver si y hemos visto ustedes que el contacto a ver si podemos traer a Mani Giovanni si lo trae yo lo trago hasta amarrado aquí si Mani si Mani es igualito que Giovanni Giovanni es familia mía verdad pero Mani también es pariente porque somos de ahí criados juntos en Palo Verde mira cuando yo comencé no será más acentoso Mani Giovanni le venía un programa yo creo que no mira Johnny tú sabes que sucede que Mani tiene mucho trabajo así se le haría difícil pero ahí saca su tiempo claro claro mira Johnny déjame contarte una historia breve cuando Mani Giovanni no pensaba nunca tocar guitarra ni estar en la música yo tocaba la Iglesia Evangelica yo tocaba guitarra la Iglesia Evangelica yo tocaba yo tocaba y yo recuerdo que yo le presté no que yo le presté no que yo le presté no me dijo Lilo prétame esa guitarra Mani Giovanni estaba un cosita así aquí era 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 flaquito Mani Giovanni y yo recuerdo que le presté mi guitarra a Mani estaba ahí que no sabía y de repente este muchacho se vuelve músico un bachatejo un fenómeno un fenómeno fenómeno yo quedé atrás porque en realidad yo solamente toco música cristiana hice un pacto con Dios que no le iba a tocar al mundo y yo no puedo tocar si no es música solamente cristiana porque es un asunto personal entre Dios y yo entre yo y Dios eso se representa exacto entonces pero de verdad de verdad que me gusta mucho la música canto también un poquito que no no sabe eso pero estamos aquí en la entrevista de mi primo de Giovanni mire Giovanni entonces ese proyecto ya está en el aire hay seis temas me dijo seis temas promocionales hay que darle candela a esos temas vamos a meterlo para para las redes sociales verás instagram facebook por todas partes youtube y vamos a compartirlo los amigos y los demás ahí está mi canal de youtube para la gente que quieran seguirme ahí está su canal de youtube y también y el número de teléfono a los a los a los a los a esos empresarios porque yo sé que lo van a llamar después de ver este exitoso un contacto 809 431 19 23 el otro es 809 996 20 48 pero ahí está nos miente el corazón quizás solo una costumbre que no utiliza ya pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad llegamos sin tener razón gritamos sin necesidad el caso es que nos ofendemos cada día más debemos entender los días o hacer una regla y quizás que entonces si el amor es cierto volver a empezar y entonces si el amor es cierto volver a empezar ay mami entiendes entiendome no entiendo porque si amamos sin medida todo se va perdiendo no entiendo no entiendo porque si algo se ha fallado no lo remediamos nos miente el corazón quizás señores ahí escucharon ahí están escuchando se están directando con esa producción de giovannito el dueño del mambo y eso es así el hombre tiene mambo bueno giovannito si usted quiere expresarse algunas palabras a su fan dígale algunas palabras ya que casi estamos llegando al final de esta entrevista y expreses y del programa sí yo espero que la gente ya que han visto la entrevista me apoyen que eso es lo que queremos el apoyo de todos ustedes y que escuchen los temas están en youtube como giovannito el dueño del mambo ahí lo pueden escuchar o descargar como quieran bien hermano la puerta está abierta este programa es suyo cuando ustedes se volver y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que usted esté en tarima en nuestras fiestas patronales para nosotros sería un honor que usted esté ahí el honor sería mío el placer de tocar esa tarima ahí estará ahí estará vamos a hacer todos los esfuerzos ya va a depender de usted mayor más de usted que de nosotros no te sabes que yo soy suyo desde hace mucho tiempo sí yo lo sé desde atrás desde hace muchos años desde hace muchos años desde desde sus inicios con Manny y Giovanni sí sí señores y Giovanni tenemos buenas relaciones mira Johnny yo me comprometo a hacer la presentación allá en tarima a Giovanni ese día usted va a poner la fecha y allá está disponible está bien no hay problema vamos a buscar no te voy a correr esa fecha no es que usted no puede comprar señores esta entrevista llega a nombre de Betty vamos allá de Betty decoraciones está en Palo Verde teléfono 829-389-02863 829-389-0263